Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Bueno, qué chulo, qué chulo, cómo se está poniendo el medio artístico. Porque me voy a dirigir a una persona que es artista. Eso es comilla. Pero en esta sociedad donde cualquiera es influencia y donde cualquiera es artista, vamos a tener que asumir que es artista. Mira, Nagüero. Insinuaste que los comediantes que trabajan conmigo en diferentes actividades, prácticamente yo no les pago. Qué bueno que el boli, tu jefe, porque tú siempre vas a tener un jefe. Qué bueno que el boli, tu jefe, aclaró que alguna vez uno hace actividades donde uno dice, amigo mío, ayúdame con esto. Amigo mío, agarra aquí. Se le da una dieta y te la puedo mencionar inclusive. Dieta de 20 mil, dieta de 30 mil, que no es el pago de un comediante de nivel. Simplemente como somos amigos, porque una mano lava la otra. Cuando me necesitan a mí, para cualquier actividad, como le he hecho, si quieren me pagan, si quieren no me pagan. Yo he colaborado con más comediante que tú. Primero porque tengo trayectoria, fiera. Ahí es que yo te tengo agarrado por el cocote, mi negro. Tú no tienes trayectoria, tú eres un dichoso de los medios. Y siéntate bien que te estoy devolviendo, porque te estoy dando pauta. Dando pauta. Por eso es chulo. Ya esto es una forma, lo que yo te estoy haciendo ahora, es una forma de ayudarte en tu carrera. Increíble. Porque te estoy dando pauta. Una persona de trayectoria como yo, con la cantidad de películas que tengo yo. Con la cantidad de programas de humor, de éxito como tengo yo. Dime tú, háblame de un mérito tuyo. Que esté muy cerca del mío. Uno que esté cerca. Ah, que levanta pesa. Ya. Que te ve más gordo que fuerte. Pero ya eso es todo. Que levanta pesa. Ya. Es un mérito que puedes tener tú. Y qué bueno que tú tienes siete shows. Qué bueno que tú estás haciendo ese tipo de actividades. Ya la actividad de mí yo la hice en noviembre, en dólares. Ya la hice en noviembre. He ido a países donde tú no vas a ir. Digo, estados, en estos momentos. Y quizás a países donde tú no vas a ir. Porque no te van a conocer ahí para comprarte un show. Y yo no trabajo solamente para dominicanos, mi negro. Tú estás hablando con una persona que trabaja para boricua, venezolano, cubano. Oye, y todo lo que termina en ano. Fiera. Porque tú estás hablando con una persona con trayectoria nacional e internacional. Y me estoy tomando este tiempo para hacerte este corito sano, para ayudarte con la trayectoria tuya. Tú viste cuando Bad Bunny me mencionó a mí. Se acabó el mundo. Se hizo virar eso. ¿Por qué? ¿Por qué le llegué? ¿Por qué no le llegó el nagüero a Bad Bunny? ¿Por qué Bad Bunny no tiene al nagüero en su cabeza? Porque no existe el nagüero en la mente de Bad Bunny. Oye, ¿cómo es? Existe en la mente de nosotros, del patio. Pero tú vas a Puerto Rico allá y tienes que meterte a un almacén. Uno que otro dominicano que quizás te puedan conocer. Te quiero mucho, boli, futuro alcalde de la zona, de tu zona. Porque Manuel Jiménez no está haciendo nada. Creo que debe ganar de aire. Saludo a Manuel Osuna. Saludo al equipo táctico. A ti no te saludo. Sí, y no te acuerdo que te ves en Los Soberanos compitiendo con él. Y te quiero ver compitiendo conmigo en Los Soberanos también. Porque ni siquiera eso. Yo te digo, bueno, por lo menos. No puedes, no puedes. Óyeme, te estás agenciando un enemigo y tú no estás a la altura del conflicto, mi negro. Y tómalo en serio. Tómalo en serio. Pero yo sí soy profesional. Si tú estás sentado ahí o tú llegaste, yo no me voy a parar. Porque eso se llama profesional. Tú te estás comportando como un muchacho. Como un muchacho. Óyeme, yo te le aporto tu carrera con tú sentarte al lado mío, loco. Eso es así, fiera. Eso es así. Vete para cine latino. Si yo te encuentro ahí, te saludo. Si te encuentro... Tú no estás... Es que no puedes, no puedes, no puedes. Ahora mismo, lo único que te queda es faltarle respeto a la gente con trayectoria. No eres comediante. Eres un dichoso de los medios. Un dichoso de los medios. Como hay mucha gente de los dichosos, de los medios. Hasta el viejo lio, pues figura. Hasta el viejo lio, pues figura. Y yo no estoy ofendiendo a los demás comediantes. Yo no estoy ofendiendo a los comediantes. No estoy ofendiendo ni a Ramón Miguel. No estoy ofendiendo ni a Chidi García. No estoy ofendiendo a los milizantes. No estoy ofendiendo a la de esa gente. Lo que pasa es que yo soy el encargado de ubicar a personas. Ubicarla. Donde van. Donde van. Lo que pasa es que hay gente que creen que están o que van para otro sitio. Por ejemplo, yo en esta etapa de mi vida, como dije en el programa Robertico, yo dejé de ser la percha de un reguero de camisas baratas. Y el que viene con su trapo de camisa, que le enganchan un clavo a una pared, pero en esta percha no se enganchan. Ahí es que estamos. Estoy fuerte con eso. Estoy directo con eso. Y estoy chévere con eso. Y estoy en paz con eso. Y quiero ser diputado porque una voz como la mía, directa, clara, derecha, merece una persona como yo en la diputación. Y voy a joder con eso. Y voy a joder con eso. Tengo un equipo de trabajo trabajando con eso porque no soy yo. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.